hola que tal majoni bienvenido bienvenida a los tags soy oliposa un no me conoces y en este vídeo vamos a ver dónde encontrar dónde está la vista entrada a la tumba del guardián está justo aquí en el mapa estepa alto cielo continente de tortóic al sur de tumba de guardián en un pequeño árbol aquí que hace como las veces de puente diría yo que es un árbol sí podemos usar para llegar yo creo que lo más rápido está ahí ahí pero bueno yo usaría el tipo de la colina del bosque rocoso vamos hacia el norte y bajamos por este pequeño caminito estrecho que eso es una especie de puente de raíces o un árbol caído no tengo muy claro aquí veremos la vista y al activarla pues nos dará una pequeña idea de lo que está a nuestro alrededor de la entrada a la tumba del guardián espero que os sirva y como siempre que tengáis un buen día tarde o noche lo que os toque cuando estéis viendo esto y nos vemos en los dark chao